El trabajo que realizan los pilotos sanrafaelinos, los pilotos de Alvear o de Malargue, conocemos pocos pilotos, sobre todo de Malargue, en moto se destacan la mayoría de las veces, pero el sur provincial, San Rafael y General Alvear, tiene muy buena calidad de pilotos, tiene muy buena potencia de pilotos, y eso se nota y queda firmado cada vez que finaliza un evento deportivo. En esta oportunidad vamos a hablar del campeonato mendocino de karting de pista, el que se realiza en el cartódromo Ciudad de San Martín. El campeonato clausura, precisamente, que ha finalizado recientemente, y San Rafael tiene un representante. El distrito de La Llave tiene un representante, no nos podemos olvidar de eso, porque después nos retan cuando no resaltamos eso. Una familia muy querida, por cierto, en el distrito, en el departamento, y hoy por hoy tiene a su campeón en la categoría guerrero. Hoy nos visita, y es por eso que le damos la bienvenida a Nicolás Sabio, campeón de karting de pista. Bienvenido, felicitaciones. Bueno, Laura, buenas tardes, muchas gracias, y saludar a toda la audiencia. Así que, bueno, acá estamos tratando de entender lo que pasó, y de asimilar lo que es este logro, que bueno, todavía estamos medio en el aire, todavía no caemos. Es increíble escuchar, asimilar lo que pasó. Bueno, se sufrió, ¿verdad? Se sufrió, se sufrió mucho, no tanto la última fecha, que la verdad que fue una fiesta, no solo para mí, sino para toda la familia, porque, bueno, a pesar de haber logrado el campeonato, mi sobrino logró un subcampeonato, terminó en el podio, quedando segundo, mi hermano ganó, se volcó, reconstruimos el karting, largó último, ganó en su debut prácticamente, porque él nunca había corrido en asfalto en unos chasis de este estilo. Así que, aparte de lo nuestro, que teníamos que salir a ganar, hasta teníamos que hacer la pole para poder llegar a pelear el campeonato, y ganamos todo, lograr el campeonato, fue como un sueño, la verdad, lo que se vio el fin de semana, así que, bueno, cuesta por ahí darse cuenta, como que era algo tan difícil que cuesta asimilarlo todavía. Bien, estamos mostrando la imagen de la copa, qué linda copa que te entregaron. Recordemos que la FEMAD, la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo, tomó la decisión de premiar, de coronar a los campeones, entregarles la copa, no solo en el karting de pista, pasó en tradicionales, pasó en el zonal cuyano, y la copa es hermosa, yo siempre lo resalté, qué lindo premio para el piloto, un hermoso premio para el gran esfuerzo que hace, para poder estar presente en cada una de las competencias, recorrer tantos kilómetros para poder llegar, en este caso, Nicolás Sabio, a San Martín Mendoza, al departamento de San Martín, porque allí se ubica el Autódromo Ciudad de San Martín, y está el kartódromo, donde ellos realizan esta actividad deportiva. Un sueño hecho realidad, ¿podemos decir, Nico, para vos? Sí, un sueño hecho realidad, que en principio ni era sueño, porque nosotros debutamos el año pasado, hicimos tres carreras, me encantó el karting de asfalto, decidimos empezar este año a hacer el campeonato completo, y nos encontramos con la sorpresa de que ganamos la primera fecha, y bueno, hicimos podio en la segunda, ganamos la tercera, podio en la cuarta, y bueno, así nos mantuvimos competitivos, cuando queríamos acordar, estábamos peleando por el campeonato, logramos ganar el campeonato apertura, lo que ya nos hacía ser candidatos para ganar el campeonato general. Así que poder mantener esa contundencia, poder mantenernos regulares, fue muy importante, y bueno, lograr llegar a fin de año con chance, ¿no? ¿Dónde estuvo el secreto? ¿En lo que expresaste es último? El secreto estuvo en mi papá, Oscar, y en mi hermano Lucas, sin la experiencia que tienen ellos, y lo que ha hecho mi hermano carrera a carrera es increíble, la ha peleado mucho más que yo arriba de la pista, la ha peleado de abajo, y bueno, mi papá aportando siempre lo suyo, ¿no? La experiencia, las obras. Recordemos que el papá de Nico Sabio nos ha representado en San Rafael, en la provincia, a nivel nacional, en el turismo nacional, o sea, que tiene un conocimiento de automovilismo que le permite hoy poder volcar ese conocimiento, ese profesionalismo a sus hijos, en este caso, a Nicolás. Sí, es increíble. Son personas que de afuera de la pista se dan cuenta de lo que hace el karting, los errores que comete uno, y así son las discusiones que hemos tenido a veces, ¿no? Es normal eso. Pero la terminan ganando siempre, porque así tienen razón. Porque saben. Saben, saben, y de abajo se dan cuenta que uno no se da cuenta a veces desde arriba. Y bueno, estas últimas dos fechas, la participación de Gustavo Malicia en el equipo ha sido fundamental. Veníamos un poco complicados, perdimos la punta del campeonato, y la verdad que llegó justo, detectó algunos problemas en el karting, nos cambió la puesta a punto que teníamos drásticamente, y logró que llegáramos a ganar todo, que era lo que necesitábamos para ser el campeón. Bien. Yo te observo, estás muy emocionado. Sí. Te observo, estás aguantando, aguantando de no llorar, pero se nota que estás emocionado. No he querido sacar de la imagen la copa, porque me encanta la copa, sinceramente. Imagino que vos debés ser como Messi, dormir con la copa al lado tuyo. ¿Es así? Messi duerme con la copa al lado de él, imagino que vos harás lo mismo. Es así. En estos días, me he acompañado a todos lados, porque, bueno, esta mañana en el centro, haciendo cosas, llevándola a todos los familiares, a todos los amigos, a todos los conocidos. Qué lindo. Nos hemos sacado fotos por todo San Rafael, así que todavía la ando llevando conmigo a todos lados, y, bueno, hasta que cada persona que estuvo en esto y que apoyó no se haya sacado una foto, no la voy a bajar y no la voy a dejar de mover. Me encantó. Nos han llegado algunos mensajes que quiero compartir con la audiencia y con Nico Sabio, que hoy nos acompaña, campeón en la categoría guerrero del mendocino de karting, de pista, ¿sí? Bueno, Nico, felicitaciones por ser el número uno en lo deportivo y en lo personal. Ser buen piloto no es solo manejar bien, sino también ser buena persona. Vos sos todo eso. Salud, campeón. Te amamos, tío. Beni y paz. ¿Sí? El mensajito que ha llegado. Otro mensaje llega, dice, hola, Laura, quería saludar a Nico por sus logros, muy merecidos. Los tiene, es una gran personita, se lo quiere mucho. Soy Nati, su suegra, dice, que siempre está presente, ¿sí? Bueno, por otro lado, otro mensaje que nos llega al 264-3357-25, dice, hola, Laura, soy la mamá de Nico y Lucas, abuela del Auti. Grandes personas, te felicito, ¿sí? Debo reconocer la veracidad del dicho, hijo de tigre. Me encantó, sí. Raíces desde el abuelo Arturo Sabio, grande Arturo, ¿sí? Un nombre muy agarrido. Saludos, dice la mamá Nico. Me emocioné con este mensaje. No sé por qué, pero hasta yo me emocioné. No conozco a tu mamá, pero sí conozco, bueno, a tu papá, a tus hermanos. Conozco, conocí al abuelo, charlaba mucho. Charlas de horas en el autódromo con el abuelo. Y, bueno, a Vicenta, a la abuela también, ¿sí? Charlo mucho, he charlado mucho con ella también. Qué lindos mensajes. Qué bueno, esto es un pilar fundamental para vos, la familia. Sí, es lo que a uno lo mantienen con ganas de seguir peleando, ¿no? Y de entrenar y de seguir aprendiendo. Las cosas que, como te decía, lo que ha hecho mi papá, mi hermano, la ayuda de cada uno, de mi mamá, hasta de mi suegra, que escribí ahí, ver cómo lo ayudan a uno, es como que uno dice, ¿cómo no aprendo más? Tengo que aprender desde mecánica, tengo que entrenar más, tengo que hacer algo porque tengo que mejorar. No puede quedar acá esto, no puede, tengo que aprender carrera a carrera, tengo que seguir pechando. Y son ellos los que a uno lo llevan a eso. Increíble. Sos muy exigente contigo. Se nota, por las palabras, se nota que sos muy exigente. Puede ser, pero, bueno, la verdad que en este deporte hay que tratar de mejorar día a día. Es un deporte en el que ganar, estar competitivo, cuesta mucho. Y yo lo he sufrido muchos años. Yo vine a ganar recién este año y uno se empieza a hacer preguntas ya, se empieza a cuestionar. Dice, en mi caso este es el tercer campeonato completo que puedo llegar a correr. Y en los anteriores un tercer puesto, yo pongo un segundo puesto en Speedway. Y uno dice, ¿y cuándo voy a ganar? Y la peleás, y la peleás, y a veces no se da. Así que esto es una mochila muy grande que uno se saca encima. Y por eso es que recalco eso de seguir peleando, seguir aprendiendo, porque hay que tratar de ser lo más completo posible. Y la verdad que cuesta mucho. ¿Cuántos años tenés, recordanos? 22 años. 22 años. Sí, parecés de mucho menos, te digo. Mucho menos. Bueno, gracias. Vas a tener que descansar, disfrutar de este logro, de este campeonato, muy merecido por cierto, y ya pensar en la próxima temporada. Imagino yo que ya estás pensando también en la próxima temporada. Un poco sí, pero bueno, todavía no sabemos si vamos a estar presentes. Así que estamos todavía pensando qué vamos a hacer. La verdad que no tenemos nada definido, ni del karting en pista, ni absolutamente nada. Pero bueno, sería un orgullo para mí poder estar y poder mostrar el uno y seguir peleando y aprendiendo, porque yo en lo personal he corrido 11 carreras en el karting de asfaltos y siento que he aprendido muy poco. Siento que tengo mucho por aprender, tanto de maniobras, de mecánica, de saber poner el motor, de muchas cosas. El jueves que te contaba que fuimos a entrenar... Sí, contale a la audiencia, lo que me contabas fuera de aire, porque me encanta conocer eso. Todo resultado en este caso, estamos hablando de competencias de karting, que también tiene su fruto, pero hay un sacrificio detrás de todo eso. Y quiero que se lo cuentes a la audiencia. Bueno, nosotros teníamos que ganar, hacer hasta la pole position para ser campeones. Sin ese punto ya estábamos prácticamente fuera de la pelea. Entonces, por primera vez en el año fuimos a probar. Pero bueno, a nosotros es complicado eso al tener la distancia que tenemos. Así que fuimos solos, fui con mi novia. Nos alquilaron un motor en San Martín, Víctor en Burgia. Pasamos a buscarlo, lo cargamos y nos fuimos en Carpas al autódromo. Así que a las 2 de la tarde empezaban las pruebas. 12 y media estaba en el autódromo, me puse a poner el motor. Y estuve dos horas poniendo el motor, cuando mi hermano lo pone en media hora. Así que ya me entraba a desesperar porque digo, ¿cómo me voy a venir acá y no voy a ser capaz de poner un motor? Así que puse el motor, tuve una hora tratando de que la cadena me quedara centrada, que quedara lo justo, tirante, todos los detalles. Y bueno, llegó la hora de entrenar, salimos a girar, hice dos vueltas a ver si que se aflojaba para repretar. Y en esas dos vueltas lentas se me rompe el volante, se me rompieron dos rayos el volante que se habían roto a la fecha anterior por un problema en el chasis, hacía que la dirección esté muy dura. Lo hicimos soldar, lo mandamos a reparar, no aguantó nada. Así que lo mismo, digo, ¿cómo voy a venir hoy a entrenar? Y hago dos vueltas y me quedo sin volante. Nunca llevamos un volante repuesto. Así que lo llamo a mi hermano, me dice, bueno, ya te consigo algún lugar donde puedas vender un volante que te lo presten, lo pagamos el fin de semana, no importa, tratás de conseguir alguno, si alguien tiene uno para que te preste. Y a los dos minutos me llama y me dice, Nico, hay una planchuela de aluminio en el cajón, en tal cajón. Fijate si puedes hacer algo. Así que ahí quedó el volante todo remendado, pudimos entrenar. Y bueno, seguir el viernes y la verdad que logramos un karting espectacular, algo que no habíamos logrado en todo el año. Pero nos había faltado siempre eso de conocer el circuito. Nunca teníamos la chance de ir a probar. Y yo los sábados cuando íbamos me dedicaba más que nada a conocer el circuito y ya quedábamos medio complicados para la puesta a punto. Así que fue muy lindo eso de ya arrancar con igualdad, digamos, de conocer el circuito al igual que los locales, para después el otro día dedicar todo el día a la puesta a punto y salir a ganar, que era lo que teníamos que hacer. Así que por eso fue un fin de semana espectacular en todo sentido. No te lo vas a olvidar jamás. Nunca, nunca. Nunca y sé que esa es la receta. Ahora sé que hay que trabajar porque esto da mucha confianza. Sí, es verdad. Coincido totalmente contigo. Que el piloto conozca su propio karting, que haga su propio trabajo, salirse a la pista de otra forma. Claro, pero bueno, es importante por si alguna vez me vuelve a pasar de tener que pelear un campeonato así y de estar con pocas chances como esta vez, de saber que una vez logramos anteponernos a todos. Porque fue así y que trabajamos hasta que logramos un karting de punta y salimos a ganar, teníamos que ganar y ganamos. Así que si alguna vez nos toca de vuelta pelear un campeonato, gracias a Dios, sabemos que todo es posible. Y eso también es una experiencia muy linda. Qué bueno. ¿De qué va a depender tu participación la próxima temporada? No, va a depender de muchas cosas. Lo que pasa es que no hemos hablado nada. Yo siempre tuve como prioridad la facultad. ¿Qué estás estudiando? Contanos. Ya terminé higiene y seguridad. Me quedan rendir algunas materias y hacer horas de práctica para recibirme. Pero ya soy egresado. Pero bueno, siempre prioricé la facultad y demasiado me han ayudado mi papá y mi hermano. Había muchos días, o casi todos los días, mi hermano preparaba, cargaba todas las cosas para la carrera solo porque yo tenía que cursar. Y son cosas que no son justas, que tengan que hacerlas él. Así que lo mismo de mi papá, que yo no le puedo dar una mano en la fábrica todos los días. Y bueno, me ha apoyado muchísimo este año. Así que bueno, lo dejo en sus manos. Yo tengo que terminar, recibirme y empezar a trabajar para poder volver. Este año la verdad que ellos han hecho todo por mí. Porque ha sido así. Yo no les he podido dar una mano en nada. Entonces, lo que ellos decían va a estar bien. Y si podemos seguir corriendo, como te dije, una vez que vine en Engarilla, por mí, bien. Y bueno, si es en karting, mejor, ¿no? Bien. Guau, qué palabras. Nico, se me termina el tiempo y quiero que aprovechemos esos minutos que nos quedan de entrevista contigo para que saludes a la gente que apostó a vos, que confió en vos, que aportó su granito de arena para que vos puedas hoy devolverles con resultados. Y mirá qué resultado, el campeonato, ¿sí? Adelante. Sé que tenés agradecimientos. Bueno, dejame agradecerle principalmente, como te dije, a mi papá, a mi hermano, a Gustavo Malicia, que llegó y hizo esos toques mágicos para que saltáramos a la punta. Es un genio, Gustavo. Sí. Y bueno, a los que nos dan una mano, a Agroindustria Sabio, a Sol Servi, a Margui Embrague, Baterías Aguirre, Entrenamiento 21, que me dan una mano para poderme el volante, a Sierra Electricidad e Iluminación, a Malicia Power Card, HC Neumáticos y Casa José Chabrando. Después, bueno, tengo que agradecerle a muchísimas personas. Son muchas las personas que nos han acompañado en algunas carreras, otras que van casi siempre. Como te dije, mi papá y mi hermano han sido fundamentales en esto. Pues mi novia, Lumila, Facu, mi suegra que me ha acompañado, mi mamá que me ha ayudado, nos ha quedado hasta la una de la mañana haciendo empanadas con nosotros para llevar a las carreras. A mi hermano Matías también, que me ha dado unos consejos, me ha ayudado mucho, sobre todo a esta fecha, estar tranquilo. A mi cuñada Mari, a Ebe, que también ha ido muchas carreras. Juan Carlos, que es el cocinero del equipo. A mi sobrino, Benny Paz, Lauti, que salió subcampeón de asfalto también. Muy bien, felicitaciones. Podio en la segunda. A Joaquín, que también va a algunas carreras, por más que no le guste mucho. Y bueno, a Facu, no sé si lo nombré. La verdad que me voy a ir acordando de muchas personas, seguramente me olvide, pero son muchas las personas que ponen su granito de arena. Por ahí no se dan cuenta lo importante que son cada uno, ¿no? Pero en diferentes cosas, hasta la tranquilidad que le brinda a uno, estar con gente querida en esos momentos, ayuda mucho para llegar a estas instancias y para poder definir con tranquilidad un campeonato. Bien. Así que agradecerles a todos los que han tenido algo que ver. Perdón si me olvido de alguien, pero de corazón, gracias a todos. Gracias a vos y felicitaciones nuevamente, que sigas disfrutando de este sueño que se cumplió para vos. Sos campeón de karting, de asfalto, en una categoría muy competitiva. Y ojalá la próxima temporada te podamos ver nuevamente, aunque sea compitiendo en engarilla, como decís vos, pero que te podamos ver. Tenés un futuro impresionante en el automovilismo y, bueno, asesorado por grandes personas que tenés detrás tuyo, con mucha experiencia en esta disciplina deportiva, vas a seguir creciendo. Eso no hay que ponerlo en duda porque va a ser así y ya lo estás demostrando. Gracias por tu visita y que sigas disfrutando. Feliz Navidad y que sea muy bueno el año nuevo para vos. Bueno, Laura, muchas gracias a vos. Gracias por tenernos siempre en cuenta. Y, bueno, felicidades para vos. Espero que volvamos pronto. Seguramente que así va a ser. Yo tengo fe que vas a volver pronto, ¿sí? Bueno, gracias. Que tengas buenas tardes. Gracias, igualmente. Nicolás Sabio, campeón del karting de pista, nos visitó hoy en Fuera de Pista. Él estuvo hablando, sí, ante las cámaras y los micrófonos de Dial Radio TV.